La Nube 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 ¡Oye! ¡Diablo! ¡Jomar Concon! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Diablo! ¡Oye! La hora del calantoso ¡Inicio! Tú dices que no me quieres, toca que no trocaré Tú dices que no me quieres, toca que no trocaré Pero a ti nunca te olvido, aunque tengo otra mujer, pero a ti nunca te olvido, aunque tengo otra mujer. Mi papá con vos, yo amo el bestió. Mi papá con vos, yo amo el bestió. ¡Feliz y Ventura! ¡Negó Negros Pite! ¡Y su peluca! ¡Ya! ¡Pero es que pa' chupar! ¡Pero es que pa' chupar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!